No por lo que soy O por lo que sea tan digno o merecedor Pero pelearé La buena batalla para una corona poderme ganar Quiero ganarme ese cielo bendito, bendito que pisan tus pies Quiero ganarme ese cielo bendito, bendito que pisan tus pies Allá nos vemos, allá le cantaremos Solo a Jesús, su ley le sirviremos Allá nos vemos, allá le cantaremos Solo a Jesús, su ley le sirviremos No habrá dolor, no habrá tristeza Solo habrá para ti una canción Allá nos vemos, allá le cantaremos Allá nos vemos, allá le cantaremos Solo a Jesús, su ley le sirviremos No habrá dolor, no habrá tristeza Allá nos vemos, allá le cantaremos Allá nos vemos, allá le cantaremos Solo a Jesús, su ley le sirviremos No habrá dolor, no habrá tristeza Solo habrá para ti una canción